Yo te veo en el vivo Camino, heridos, arrancaron su entidad Más la madura, reversa de tu alma, te gritan Por una causa perdida Ya no creo en esta justicia maldita Cuanto reina en la tierra, tanto dolor La verdad es la gente, ganeada, golpea Cuántas veces detrás que caer Esto es lo que son Solo creen en Dios Que tan solo estoy Desde rato aquello que nunca callaron Arrancaron su lengua maldita Maldadura de aquello que nunca cedieron Y que por siempre perdieron su vida Ya no creo en esta justicia maldita Cuanto reina en la tierra, tanto dolor Consumiendo el humo y toda esta mierda Me sumerco en mi vaso dura Soledad Así como son Todos te ven hoy Llegarán tu sol Llegarán tu sol No, 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 no Soledad Eres Llegarán tu sol Visos Llegarán tu sol as Hoy no da más lo que fue, lo que es y lo que será Es muy difícil de aceptar, solo nos dejaron sin nada No, no tendrás para dar, para estar, para realizar Tu proyecto más sensacional, solo te dejaron por nada Puedo ver que hoy estás, ya no estás, ya no puedo más Un minuto más para soñar, solo nos dejaron sin nada Ser no da más lo que fue, lo que es y lo que será Es muy difícil de aceptar, solo nos dejaron sin nada Un minuto más para soñar, solo nos dejaron sin nada Yo te veo en el mismo camino herido, arrancado en su herida vida Andad una feversa de almas que gritan por una causa perdida Ya no creo en esta justicia maldita, cuando reine la tierra Tanto dolor, consumiendo el humo y toda esta pierna Ya no creo en esta justicia maldita, no creo en esta justicia maldita Así como son Todos se ven hoy ¿Qué carajos son? ¿Qué carajos son? ¿Esto es lo que son? Solo creer en Dios Que tan solo estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!